Ocael tiene 51 años de existencia en la Ciudad de Río Cuarto y es una farmacia de la Iglesia Católica. Ahora está bajo el amparo y la coordinación de Cáritas, ¿sí?, de Ocesana. Es una farmacia de tipo asistencial, solidaria, que de algún modo busca ayudar al enfermo necesitado. Bueno, ese sería como el objetivo fundamental, digamos, de nuestra institución. Y tiene tanta trayectoria en la Ciudad, ¿cierto?, que se ha convertido en un lugar muy importante de la salud de Río Cuarto, ¿no? Sobre todo porque se dan medicamentos de una forma gratuita, obviamente con la receta que corresponde, ¿no? ¿Y cómo llegan a esta farmacia, digamos, a esta cooperadora, digamos así, las personas que necesitan medicamentos, son enviados por asistencias sociales del municipio? Sí, solamente hace falta que vengan con una receta de algún hospital público o de algún centro de salud público. Está destinada a los enfermos necesitados. Sin embargo, en alguna oportunidad con alguna medicación, sobre todo de tipo oncológico o de tipo, digamos, casi más importante, bueno, si no importa, digamos, si la persona tiene poder adquisitivo o no, pero le tratamos de ayudar. Porque a veces todo este tema de los medicamentos oncológicos tarda las distintas organizaciones del Estado para cambiarlos. Entonces, en ese mientras tanto, nosotros solemos salir en auxilio, no importa si tenga mutual o no tenga mutual, pero al que tiene la posibilidad de recibir ese medicamento de parte del Estado, le pedimos después que lo devuelve para que otro pueda acceder a ese medicamento, ¿no? ¿Solamente Río Cuarto accede o también parte de la zona? No, no, no. Estamos trabajando también con toda la zona. De hecho, hace unos dos o tres años atrás, nació en Zampacho una farmacia de Caritas Zampacho con una cosa característica similar a la nuestra. Y bueno, impulsada un poco desde Coca-En y también ayudada por Coca-En en el primer tiempo, sobre todo, y bueno, también vamos dando medicamentos así a distintas hospitales, los centros de salud que los requieren, ¿no? En Vicuña de Maquena estamos ayudando a algunas familias, pero también en distintos pueblos de la diosa, sino porque nos mandan la receta por WhatsApp y si nosotros tenemos ese medicamento, bueno, vemos el modo de poder enviarlo, ¿cierto? La gente suele mandar a un comisionista para que nosotros se lo enviemos. Claro. Pero siempre tiene que tener la receta de por medio. Y el medicamento, digamos, la cooperadora, se nutre de que la gente sea solidaria en comprar el remedio o con algún aporte económico. Mira, en realidad nosotros recibimos mucho apoyo de los laboratorios, de los visitadores médicos, pero también por los 51 años que tiene Coca-En en la ciudad, la conciencia ha crecido de tal manera, y es una linda noticia que tenemos para darle a la sociedad, que también muchas familias toman conciencia de que el medicamento no se puede vencer en la casa, sino que estando en condiciones, el medicamento tiene un lugar donde poder entregarlo. Bueno, hay medicamentos que son nuevos, digamos así, que no han sido usados porque se cambió la receta, porque la persona falleció o lo que sea. Bueno, todo eso nosotros después lo recibimos, lo controlamos antes. Esto de la pandemia, digamos, ¿hay mucha más demanda, se nota más demanda de medicamentos? Bueno, Coca-En, digo, venía dando en noviembre del año pasado más o menos 3.000 medicamentos por mes. Ahora, con motivo de la pandemia, hemos tenido que reorganizar un poco el estilo de atención, porque las personas grandes que atendían Coca-En son todas personas de riesgo. He tenido que armar un nuevo equipo con tres farmacéuticas que tenemos ahora, y le estamos dando quizás la misma cantidad o un poquito más. Yo no podría decirte eso, claramente, porque la gente se acumula más, hace más cola ahora, porque son dos días. Antes se atendían los cinco días de la semana de lunes a viernes, por la mañana. Ahora atendemos los martes y los jueves de 14.30 a 17. Se acotó un poco porque tuve que armar un equipo nuevo, nos reacciona ahora, que estamos, digamos, como respirando un poco, ¿no? Pero, sí, es mucha la gente que va, muy mucha la gente que va. ¿Ha cambiado, digamos, la solicitud de medicamentos? Estaba diciendo, bueno, que, bueno, parece ser que la gente está buscando una medicación que le permite estar más sereno, más tranquilo, por este tema. Bueno, es una de las características de este tiempo. Siempre se buscó ese tipo de medicación, pero ahora se nota que ha crecentado mucho, ¿cierto? Todo lo que son cuestiones psicotrópicos, toda cuestión de medicación, digamos, que calma un poco los nervios, que permita dormir de noche, etcétera, ¿no? Se nota que hay un crecimiento en eso sí, y a veces las cantidades que le dan son bastante agultadas, con lo cual por ahí la gente, digamos, se nota que está, digamos, como bastante sedada, digamos, ¿no? Está muy preocupada, digamos, por esta situación. Sí, ha pegado duro, mucho adobio, mucha angustia, sobre todo es gente que antes no tenía que pedir y ahora tiene que salir a pedir porque no ha podido trabajar, no ha podido mantener su rubro, su actividad, su oficio, y entonces se sienten como descontrolados y como desconsertados, ¿no? En ese sentido, se nota mucho la angustia y la soledad de mucha gente. Por último, Padre Jorge, aprovechando de su bondad, más allá de cocaen, bueno, también usted trabaja como titular de Cáritas, ¿cómo se vive esta situación, digamos, de la pandemia de COVID-19, principalmente en la gente que menos tiene, si hay más demanda, no solamente de medicamentos, sino también de comida? Sí. Lo que dice el Papa hace tanto tiempo sobre el problema de la alimentación, se nota mucho ahora en tiempos de pandemia cómo ha incrementado. Como te digo, hay nuevos pobres, digamos, hay nuevas necesidades en gente que antes no la tenía o no la buscaba, ¿no? En Cáritas. Ahora sí se nota que se ha incrementado mucho. Gracias.